Hola a todos, yo soy Tuto y nos encontramos en el episodio número 12 de la serie SimCity 5 2013 también pueden decirle. Estamos en Tuto Apuestas observando en este momento la sede del juego o casino, que fue la que pusimos en el episodio pasado. Veamos nuestro problema de agua, ok. Tenemos ya la posibilidad de montar nuestros casinos mucho más elaborados, que atraen mayor número de personas, entonces vamos a aprovecharlos y ponerlos de una vez. Tenemos casino de ciencia ficción. Este casino tiene una capacidad para 150 jugadores de clase baja y 250 de clase media. Bueno, para poner los casinos hay que saber claramente qué tipo de personas estamos atrayendo a la ciudad. En este caso pues nosotros, si se dan cuenta, no tenemos jugadores de clase alta en este casino, ni tampoco en este, por lo que vemos. Entonces, poner un casino de clase alta, un casino elegante pues en este caso que es el de clase media y clase alta, a pesar de que traen mucho dinero pues pareciera ser, porque por cada jugador nos dan 56, mientras que este nos da 20 por cada jugador. O sea, la diferencia es bastante. Pues si lo ponemos lo que vamos a hacer es entrar en pérdidas y eso es lo que no queremos. Entonces, vamos a poner este, el de ciencia ficción, o podemos tratar también esto. Ok, tengo una indecisión si poner el casino, o poner más bien, déjenme pensar, déjenme pensar, déjenme pensar, déjenme pensar. ¿Qué es lo mejor para la ciudad? Sí, vamos a poner este. Más bien. Vamos a tomar un préstamo. préstamo más grande, porque hay que tener en cuenta que no solamente tienen que poner esto, sino también tienen que poner, pues pagar un show. Obviamente tienen que montarlo. ahí, que aquí dice, que dice. Lo que voy a poner es esto. Recuerden siempre que tienen que poner el, estaciones de, pues de autobuses o si no, no va a funcionarles de nada. En este caso vamos a ver qué necesitamos, organizar un evento. Y viste, dice, atraer residentes y turistas de clase baja. Ok, eso es lo que más tenemos. Entonces, nos cuesta 15 y tenemos un beneficio de 66. Entonces, vamos a hacer ese. Teníamos otras opciones, pero, pues iniciando, creo que ese es, ¿no? No hay tanta posibilidad de que perdamos dinero, que es lo que finalmente no queremos. Cuando monten los eventos, si se dan cuenta, pues acá tenemos que arrancamos un ingreso, ingresos actuales del evento en menos 15. Que fue lo que nos costó, menos 15 mil, pues. Que fue lo que nos costó el evento en sí. Entonces, pues esto va a empezar a llegar gente y vamos a empezar a ganar aquí el dinero. Y llega un momento en el que vamos a pasar esos 15. Esperando, pues obviamente. Esperemos que lo logremos. Cuando eso pase, significa, pues, que ya todo lo que esté para allá es ganancia, y significa que pagamos el evento y ganamos dinero extra. Entonces, cuando ya esta barra se ponga verde en algún momento, así sea un 100 pesos, sea lo que sea, significa que es un buen negocio, pues. 100 pesos, vea, pues, 100 simoleones. Tuvieres atascadas. Es tan raro. Vamos acá. Observemos nuestro majestuoso centro de eventos. Metro Arena. Ok. Ay, se me ha olvidado. Tocó ponerle también un letrero. Beneficia bastante. No se les olvido ponerle este letrero. Este letrero atrae mucha, 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 mucha gente. Entonces, pónganlo. Si se dan cuenta. Ay, se me olvidó mostrarlo. Si se dieron cuenta acá. Esto nos muestra los beneficios, pues, número de turistas diarios. Y nos va a mostrar esto. Estos turistas diarios, pues, claramente. Desen cuenta que, ajá, y vea lo que encontré. Desen cuenta que aquí nos dice a los turistas de qué tipo son. En este caso tenemos turistas de clase media, 13 mil, o sea, podría decirse que es el, 8 por 2, el 80% de nuestros turistas. Sí. Creo que se hacen las cuentas. 8 por 2, 16. Sí. Un poco menos. O el 70 y, como el 70. El 70 por ciento de nuestros turistas son de clase media. Entonces, montar un evento para clase alta no nos hubiera funcionado de nada. Ahí lo hicimos como bien. Saltan las alarmas. Esto es súper importante. Los turistas atraen muchísima delincuencia. Eso hay que tenerlo muy presente. Razón por la cual tienen que mantener bien actualizado el sistema de policías y calabozos. Muy seguramente vamos a tener que montar otro, otra comisaría de policía. Yo creo que la más grande acá. Más grande en este sector. O sea, más pegado hacia de lo que tenga que ver. Porque aquí vamos a continuar construyendo no solo esto, sino también los otros casinos. Y los casinos siempre van a traer delincuencia. Entonces, ahí como para que lo tengan bien presente. Quiero destruir esto y los 10 edificios que sigue diciéndome que tenemos bajo valor el terreno. No sé si es que no he puesto ahí los parques. Déjenme ver porque puede ser esa una de las razones. Y eso sí me parece grave grave. Entonces, vamos a destruir esto. Vamos a poner los parques más bien. Si de pronto es que eso es lo que falta. Ok, muy bien. Tienen los parques. No entiendo porque me estás diciendo que tienes un valor bajo del terreno. No será que te... Bueno, vamos a actualizarlos. Porque puede ser eso también, ¿no? Actualicemoslos. Esperando lo mejor. No, este no me gusta. Vamos a poner este. Está muy chiquito. Este. Ok, perfecto. ¿Mejoro el valor del terreno o no mejoró? Sí mejoró. Ok. No se preocupen por esto. Claramente el cambio de personas hace que tengamos menos impuestos. Bueno, vamos a esperar a ver que empiece esto. Los eventos siempre empiezan a las 8 de la noche. Sin embargo, pues se siguen vendiendo boletas aún después de eso. Más o menos hasta las 10 de la noche se venden boletas. Y siempre los eventos terminan a las 12. Y pueden poner eventos todos los días. Todos los días pueden poner eventos. Entonces, como que por eso no hay tanto problema. Y en verdad, esto trae buen dinero a la ciudad. Entonces, esperemos lo mejor. ¿Qué pasó acá? Dice, servicio de bomberos lento. ¿Por qué? ¿Qué tienes? Ahí estáis viendo. Relájate. Todos se quejan. Es increíble, es increíble, es increíble. Vamos. A ver, porque aquí está diciendo que tenemos bajo valor del terreno. Entonces, creo que quiero poner esto. Fíjense cómo rápidamente recuperamos. Aquí bajo valor del terreno. Cinco edificios abandonados. Eliminar esto, eliminar esto. Tienen que siempre eliminar estos edificios abandonados porque eso trae personas. Y si se dan cuenta que hay como personas. No sé cómo se llama esto. Esto le dicen acá. No sé cómo le dicen. ¿Desamparados? Sin techo le dicen acá. Si se dan cuenta tenemos cuatro. Entonces, es mejor que los demuelan. Eventualmente los sin techo se irán. O no sé si se van. O realmente es que consiguen trabajo o algo así. En verdad, no sé muy bien eso. Entonces, bueno, empecemos a ver cómo vamos con nuestro... ¡Wow! Vean esto. Faltan todavía doce. Faltan ocho horas para el evento. Ocho horas y media. Y ya tenemos una ganancia. Ya es ganancia. Este valor que está acá es la ganancia. Porque recuerden que empezó en menos quince. De sesenta y cuatro mil. O sea, esto es bastante bueno. Qué bueno, qué bueno que hayamos tenido este... Y era pues de esperarse, ¿no? Como les digo, los turistas siempre llegan a la ciudad. Buscan la atracción a la que vienen. Digamos, si vienen al casino, pues entran al casino. O si vienen al centro de exposiciones, viene al centro de exposiciones. Luego de eso, los turistas buscan dónde quedarse. Cuando se gastan el dinero, buscan dónde quedarse. Si hay lugares para dónde quedarse. Como por ejemplo, el hospedeje que nosotros le estamos dando aquí en la sala de juegos. O los edificios comerciales también se convierten en hoteles eventualmente. Vamos a buscar a ver si tenemos alguno ya creado. Para que se den cuenta de los hoteles. Joyeros el derroche. Que no. Les preocupa la dilincuencia en serio. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Tienen una estación de policía al lado, o sea... Qué tal si se calman. No está tan mal. Pero sí, sí sé que toca ponerlo eventualmente. Bueno, entonces ellos... Estas zonas comerciales se van volviendo como hoteles. Fíjense, los turistas favorecen las ventas. Bueno, ok, esto no es un hotel. Hotel, fíjense. Ellos vienen. Si encuentran este tipo de lugares, se quedan en el hotel. Y al día siguiente, vuelven y siguen gastando hasta que se queden sin dinero. Y luego se van. Entonces pues nada. Ya saben que... Para poder como... No sé, montar este centro de exposiciones. Lo mejor es como ya tener un flujo de turistas. Al menos básico. Y por allá un problema de basura. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las basuras? ¿Cuántos camiones tienes? ¡Uy! No, 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 no. Tienes otro camión. Y vamos a poner también esto. Que no tenemos suficientes simoleones, pero ya los vamos a tener. Vamos a acelerar esto un poco. Siempre es bueno que pongan un incinerador, porque así no se les llena el espacio del vertedero, ¿no? Es por eso que estoy esperando poderlo poner. Y cinco, listo. Ah, bueno. Y a las doce en punto, se me olvidaba decirles eso. A las doce en punto de la medianoche, pues no sé cómo le digan en su país. Llenamos el evento, no puedo creerlo. Vean. Ok, tenemos perdidas, tenemos perdidas por aquí. Vamos a subir los impuestos. Solo un poquito. Un poquito. Y a las clases. Eso sí. Solo por un momento y mientras ganamos dinero. No se metan con los impuestos, en verdad. No empiecen a tocarlos. A mí nunca me parece que eso sea bueno. Y si trae problemas después. Eh... Les estaba diciendo que... Ah, bueno, lo del incinerador. ¿Otra vez? No puedo creerlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok. Eh... De tal forma, pues, que no se les llene el basurero. Si se dan cuenta, esto va quemando 1.4. Y la capacidad del vertedero, pues, va disminuyendo. Pues, o sea, lo que está lleno, pues, va disminuyendo. Entonces, así no tienen como que agrandar y agrandar. Fíjense. Uh, uh, ya está hecho esto. No puedo creerlo. Ya nos van a pagar. Es súper importante que sepan. Súper, súper. Uy, miren. ¿Sí ven? Lo que les digo es una súper buena ganancia. Entonces, vamos a aprovechar y disminuimos esto. Voy a pagar. No, mentiras. No lo voy a pagar todavía. No lo puedo pagar. Porque de manera inmediata vamos a montar esto. Y ya no vamos... Como llenamos ese, vamos a continuar al siguiente. O sea, este lo logramos llenar ya. Y lo llenamos antes de que se cumpliera el tiempo. Entonces, cuando eso pase, ya pueden saltar al siguiente, que es el evento deportivo. Este trae, atrae... Es un poco más costoso, pero tiene mayores ganancias y también atrae a mayores de clase media. Entonces, vamos a hacerlo. Y esperamos. Eventualmente, eso es algo que tenía planeado. Y es precisamente en esta zona de acá. Voy a poner el aeropuerto. El aeropuerto es bien necesario que lo pongan en todas las ciudades que tengan. Porque les va a traer no solo residentes, sino también ayuda al comercio, ayuda a la industria. Digamos, en tutopedia nos sirve para traer estudiantes. En tutominería nos sirve para los trabajadores. Entonces, en verdad, es bien importante como que tengan presente eso. Entonces, eh... No, esta no lo va a poner. Esos sí se están quedando, señor. Entonces, lo voy a poner acá. Y sobre todo, les estaba diciendo, en estas ciudades es muy, muy importante que lo pongan. O sea, porque atrae turistas regionales y de ciudades, pues, imaginarias que se inventa el juego. Entonces, ahí tienen. Muy montado nuestro metro de arena. Fíjense que este después es un riesgo mayor porque nos costó 30, sin embargo, los ingresos también son... Fíjense que son de 111. Ah, no puedo verlos, pero bueno. Eh... Quiero ver cuánto nos vale nuestra policía grande. ¿Qué hay que poner? Departamento de Seguridad, ¿ok? Tiene un costo de 1.700. En verdad, esto vamos a tener que ponerlo en algún momento del día. Estoy seguro de eso. Es como que no se preocupen por eso. Vamos a poner el casino también. Eso es bien importante. Vamos a poner el casino también, eso es bien importante. Porque no sé. Vamos a ver cómo están desarrollando las cosas. Quiero mostrarles cómo funciona esto. Que se den cuenta cómo van ingresando y cómo los... Los carros. Fíjense. Uy, ya está. Uy, miren. Ya. Logramos superarlo. No puedo creerlo. Esto está... Esto... Es en verdad bastante inesperado. Ya se vendió, miren. No puedo creerlo. 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 Es increíble. ¿Y por qué se lleno tan rápido? Es que bueno. Es que bueno. Cuando me refiero la entrada es a la entrada del evento. Pero también a las entradas de su ciudad. Dentro de su ciudad. Porque estos centros de exposiciones atraen a residentes también. Entonces... Tienen que planearlo muy bien. Yo por eso lo dejé sobre dos avenidas. Que eventualmente voy a mejorar para que se vuelvan tranvías. No lo puse con intersecciones. Nada lo bloquea. Si se dan cuenta acá es una llegada directa. Una salida directa por acá. Una salida directa por acá. Entonces... Planéenlo... Como bastante bien. Porque en verdad el tráfico es problemático. Si los turistas no logran llegar, pues obviamente no van a pagar. Eh... Y en este no es tan serio como cuando pongamos el estadio. El estadio... A diferencia de... Del centro de exposiciones. Requiere que las personas en verdad lleguen. Y se quejan mucho más por los problemas de tráfico. Entonces... Tengan ahí cuidado con eso. Planeen bien dónde lo ponen. Uh... Lucecitas. Muy bien, ya completamos. Fíjense que... Fíjense que aquí ya no solo tenemos estos 2250 de clase baja. Sino también de clase media tenemos a 750. De clase media, perdón. En este centro de exposiciones es difícil atraer a clase alta. Incluso si montamos el evento de rock. Es difícil, no es... Creo que nunca lo he conseguido incluso. Entonces pues no se preocupen. Por eso lo importante es que llenen el evento. Eso es lo importante. Tenemos 25.000 turistas. Porque se siguen viajando por el bajo valor del terreno. Esto me parece... Verdaderamente insólito. Lo que vamos a hacer es mejorar todas las calles. Agua, agua, wow, agua. Ponerla por acá. Igual recuerden que pues estas... Estas bombas de agua son temporales, no? Entonces vamos a tener que poner eventualmente la extracción. La central de extracción de agua. Entonces sí vamos a mejorar esto porque... No solo estamos ganando pues poco dinero. Sino también. Se me están quejando por el valor del terreno y eso nunca es bueno. A ver. Primero toda esta zona y luego vamos a la siguiente. Ya va a terminarse el evento, veamos. Y se acaba de terminar. Me acabo de dar cuenta de algo y es que no estamos generando tantos problemas de tráfico porque muchas de las personas están llegando en bus, lo cual es absolutamente increíble, eso siempre es bueno. Bueno, como ya lo llenamos, vamos a ir por este, que pues tiene mayores ganancias, ¿no? Quiero ver esto, ok, si vamos a montar ya este otro. Vamos a montar esto y vamos también a montar el, ¿cómo se llama esto? Un casino, vamos a poner un casino, aprovechemos que estamos ganando buena plata. 120, ok, vamos por este, vamos por este, ¿cuánto nos vale este? 140. Casino lustroso, de clase media, ya se encuentra que este casino trae turistas de clase media, que son, en últimas, los que más dinero nos dan, quiero ver. Ok, tenemos de ambos, más de clase media, fíjense que la clase baja subió, pues los turistas de clase baja subieron, entonces creo que sí va a ser una buena elección poner este casino. Vamos a ponerlo justo, 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 justo al lado del casino que ya tenemos. Recuerden también ponerle su, 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 parada autobús. Ok, ya vemos gente entrando. Qué bonito. Ahí lo tienen señores. Nuestro casino lustroso se llama. Les pido disculpas por esta interrupción, pero el juego, yo no sé qué pasó y se cerró. Eso es bastante raro, fíjense que se nos desapareció nuestro casino. Y también me di cuenta que el evento no se hizo, entonces nada, vamos a poner eso. Es bastante extraño, igual acabo de actualizar el juego, seguramente actualización como 2.1. Creo que es esta. Y bueno, pues nada, tuvimos un problema ahí, entonces pues vamos a volver a montar todo. Esperando lo mejor, recuerden que pusimos fue este. Vamos a ponerlo por acá. El aparato bus. Vamos a ver la velocidad. Qué raro. Pero bueno, ya sabemos que este juego es así. Vemos nuevamente nuestro casino, por todos los lados. Por todos los lados. Por todos los lados. Perfecto. Esperemos que eventualmente abra por aquí. Ok, ya abrió. Ya tiene su primer turista. Tres turistas. Ok, muy bien. Cinco. Vemos que podemos agregarle esto. Una arquecina. Un letrero. A traer 600, a traer 600, ambos atraen. Cuál será mejor. Se ve bastante bien. Pero pues este es bastante grande. No sé cuál ponemos. Bueno, marquicina. Ambos atraen lo mismo y cuestan lo mismo. Exactamente valen. Ah, no, este es más barato. Este es el que vamos a poner. Medrange. Casino se llama. Habitaciones lustrosas. Para clase baja. Para clase media. Y para clase alta. Esto es un. Sala de póker. De clase baja. Y clase media. Sala de edad. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y nos dan seis. Esto es una cosa de las actualizaciones. Dejan poner seis módulos. Antes no. Muy seguramente claro. Como no vimos esto. Y nos atrasamos bastante. ¿Qué más había hecho? Que no me acuerdo. ¿La actualización de carretera se hizo? Sí. La actualización de carretera se hizo. Ok. Esto por acá, ¿no? Entonces no sé si esto haya sido por eso. Pero bueno, señores. Quería retomar el capítulo. Fue para decirles eso. Que habíamos perdido un momento de la conexión con el sistema. Voy a esperar. Ya me pasé hace rato en el capítulo del tiempo. Pero voy a esperar para mostrarles a ver si logramos. Ya tenemos ganancias de seis mil. Wow. La cultura del juego. Bastante rentable. Es por lo que hemos visto. Si quería mostrarles era eso. Que el juego se haya caído y terminar. No quiero hacer nada detrás de cámara. Así por eso estoy esperando. Si vamos a esperar aquí. Mal bien. Tenemos ganancias de dos mil. Lo cual es bien bueno. Voy a esperar a pagar alguno de los dos bonos. Recuerden que nunca es bueno tener los bonos. Sin pagar. Aquí, ¿qué más dice? Tenemos que ganar treinta y un mil. ¿Y cuánto estamos ganando? No vi. Lo que pienso es que los turistas entran al casino. Se divierten. Luego vienen acá. Miran el espectáculo. Y se devuelven acá. O alguna de las habitaciones mentiras. Cinco mil. Estamos ganando. Wow. El negocio va bien. Hostal. Casanova. Dice en cuenta. Los turistas favorecen las ventas. Claro que sí. ¿Qué dice acá? Ojalá pudiéramos. Pudiera quedarnos. Pero no hay hoteles. ¿Cuánto costará el hotel? ¿Qué hay que hacer para esto? División de alojamiento. División de alojamiento. 70. Ah, ok. Si podemos ponerlo. Y vamos a ponerlo. Quédense, quédense, por favor. Qué bonito este hotel. No puedo creerlo. Qué bonito, qué bonito. Todavía te estás quedando. Eh. Nuevamente llenamos, señores. El espectáculo es increíble este. Esto es verdaderamente muy, muy bueno. Eso significa que vamos a poder poner el estadio y aún así vamos a ganar mucho dinero. Bueno, queridos visitantes, eso es todo por este episodio. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué quieren que haga. Cuéntenme lo que quieran. Suscríbanse, por favor. Para que les lleguen mis videos directamente a su página de inicio de YouTube. Recuerden, yo soy Tuto. Y esperen el siguiente episodio. También estamos haciendo esto e hice un episodio del Roller Coaster Tycoon 3. Para que lo revisen si lo quieren ver. Muchísimas gracias por ver el episodio nuevamente les digo. Adiós, pues.